Con la entrega de los planes a los comités zonales de desarrollo a la comunidad, finaliza el ciclo de actualización de esta importante herramienta de planeación y gestión territorial, proceso que se logró gracias a la participación y empoderamiento de las comunidades y sus líderes. Los planes zonales son muy importantes para que los habitantes interactúen y tomen decisiones sobre lo que se debía hacer en el territorio para su desarrollo, para un desarrollo sano. Nosotros fundamentalmente lo incluimos en el tema de desarrollo sostenible y sustentable. Este proceso se lideró desde el Departamento Administrativo de Planeación, con el apoyo del INER, de la Universidad de Antioquia, y se desarrolló en cada zona de planificación del municipio. Agradecemos especialmente a cada uno de los líderes, a esas instancias que aportaron su visión. Ustedes son los que construyen el territorio. En Envigado planeamos el desarrollo desde los territorios y de la mano de sus líderes y habitantes para sumar al bienestar de todos y todas en la ciudad señorial. Juntos sumamos por Envigado.